Buenas noches, buenas noches Nos somos Amor de Jamerín Somos Ezequiel de Jamerín, Juan de Jamerín, Arco de Jamerín, Antonio de Jamerín Todos somos hermanos Yai, 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 yai Yai, 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 yai ¿Qué pasa con Córdoba? ¿De dónde está esa gente? ¿Qué pasa con Córdoba? Que estamos todos en la calle ¡Bueno, Amorín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!